¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. Vamos a hablar un poco de lo que fue el partido del día de ayer en el marco de la Liga Pro Superclásico contra Sociedad Deportiva Aucas. Duelo que terminó 3 goles a 1 a favor de los visitantes. Volvimos a perder en condición de locales y vaya que la situación es cada vez más compleja. Cuatro derrotas consecutivas. Hay pocos técnicos que se pueden dar ese lujo. Como en Liga parece que están contentos viendo al equipo perder. Al menos esa es la opinión que han dado en micrófonos, a través de ruedas de prensa, manteniendo al entrenador, etc. Cuatro derrotas consecutivas. Todas, en todas, nos han metido por lo menos tres goles. Algunas han sido 3-2. Otras, como en el caso del día de ayer, 3-1. Hablemos un poco de lo que fue el partido porque prácticamente se define en un solo tiempo. Un partido que arrancó bastante parejo. Ni Aucas ni Liga imponían un gran ritmo. Más bien de estudio, manteniendo la pelota, haciendo basculaciones, con alguna intención de atacar al rival. El primer gol de ellos llega después de un pelotazo muy mal parada. La defensa de Liga entre Moisés Corozo y el Kunti Caicedo completamente expuestos. Aprovecha el polaco y definió bastante bien contra Adrián Gavarini. Lo importante es que Liga reaccionó rápido en ese momento. No pasaron ni cinco minutos y ya Liga pudo empatar el partido. Después de una jugada colectiva interesante, en realidad, un buen pase de Piovi para Perlaza. Perlaza, uno de los más criticados, otra vez vuelve a poner una asistencia. No hizo un buen partido Perlaza en absoluto. Erró un montón de controles, pases bastante sencillos. Pero también hay que puntualizar que la asistencia es de él. Martínez Borja remata mal, pero termina rebotando la pelota y se decreta el 1-1. Y parecía que se podía poner la casa en orden y a partir de ese empate empezar a mostrar una cara diferente. Un juego un poquito mejor. Lo cierto es que Aucas jugó uno de los mejores partidos de la temporada. Eso también hay que decirlo. Tanto es así que el segundo gol es una jugada colectiva interesantísima. Yo puse en mi cuenta de Twitter, Tiki Taka, nos bailaron en el segundo gol porque la pelota sale desde propio campo. Hay un montón de pases y cómo termina con una pelota prácticamente siendo empujada en la línea por cuero o por correa. Ahí se van a debatir quién anotó el gol. Lo importante es que Aucas se mandó una jugada colectiva espectacular y nos pegaron tremendo baile en el segundo gol. Y el tercero es una jugada que me recordó al partido contra Boca cuando le ganan la espalda en el primer gol. Tanto a Rodríguez y al Kunti, acá otra vez al Kunti. Aunque menos responsabilidad en Corozo que era el acompañante en este partido. Acá para mí el tercer gol, todo el Kunti. Cómo se regala, cómo se deja ganar por el polaco y después prácticamente le llega solo viendo el número. Un jugador que no tenía que haber jugado. Es más, que no tenía que haber llegado nunca a Liga Deportiva Universitaria. Y así termina el primer tiempo del partido. Uno realmente esperaba la reacción de Liga Deportiva Universitaria en la segunda parte como viene siendo relativamente normal. Liga regala un tiempo y el segundo como que se enchufan, como que ahí sí ya quieren jugar. El técnico hace algún cambio y parece que algo mejora el equipo. Acá no. Acá realmente ya el síntoma fue de bajar los brazos. Fue un equipo que no pudo imponerse al rival. Porque ojo, más allá de que Liga termina dominando la pelota. Eso es real. Aucas mostró una postura absolutamente defensiva. A través de mi cuenta de Twitter me animé a decir. Si Aucas mantiene esa postura, Liga lo puede empatar. Claramente pensando en lo que había pasado en otros partidos. Donde equipos se habían puesto a defender. Y Liga al final terminaba anotando por lo menos un gol. Y como faltaban todos los 45 minutos, era muy probable que si Liga hacía uno, podía tener chance de hacer un tercero. Pero no se dio. Porque el equipo no reaccionó. El equipo no se volvió a enchufar. Bajaron los brazos. También hay que decir algo. Es cierto que es responsabilidad del mal momento en los futbolistas. Eso está claro. Para mí hubo jugadas un poquito raras. Un par de veces estuvieron prácticamente frente al arco y no quisieron patear. Más bien dieron un pase. A veces bien, a veces mal. Hay una jugada que nos regala Frascarelli. Y es increíble como Martínez Borja no aprovecha e intenta irse de una. Sino que va para atrás con Billy Arce. Es decir, también hay cositas ya en el equipo. Estrictamente en los futbolistas que son raras. Que yo ahora sí las cuestiono. Que ahorita sí me parecen un poquito sospechosas. Creo que incluso el respaldo de los jugadores al cuerpo técnico está cada vez más en duda. Me atrevo a decir incluso que ya no existe el mismo respaldo que hace un par de semanas de los jugadores hacia el cuerpo técnico. Un segundo tiempo donde se tuvo la pelota. Pero realmente no se le pudo hacer daño a Sociedad Deportiva Aucas. Y ya con este resultado prácticamente se termina cualquier posibilidad que Liga pudo haber tenido de pelear esta primera etapa. Desde la matemática todavía existía alguna posibilidad. Ojo, si la segunda etapa no la ganamos. Liga va a tener que entrar en una batalla muy muy compleja. Por ese segundo, tercer y hasta cuarto lugar en la tabla acumulada. Y ojo, no es nada fácil porque esa pelea, lo he dicho siempre, es de las más exigentes que tiene el campeonato ecuatoriano de fútbol. Porque hay muchos equipos con chances de ocupar esos lugares. Si Liga no gana la segunda etapa tendrá que conformarse con los repechajes de Libertadores en el mejor de los casos. Porque si no, a jugar primero el repechaje de Sudamericana y después la fase de grupos que como estamos viendo es bastante fuerte porque solo clasifica uno de cada grupo. Entonces la situación es cada vez más compleja. Y Liga está dejando pasar demasiado tiempo para tomar decisiones importantes. La disyuntiva aquí es gastar un millón de dólares en despedir al actual cuerpo técnico y contratar uno nuevo. Quizás poner un millón más para atraer dos futbolistas. O arriesgarse a perder un montón de plata en la segunda parte del año sin meterse en Libertadores. Seguramente siendo eliminado de manera temprana en el torneo que juguemos internacional. Si es que no terminamos cuartos y aparte pagar cláusulas de rescisión de por lo menos tres jugadores en este momento. Y fichar a tres jugadores lo que sería un gasto por lo menos de cuatro millones. Es decir el doble económicamente incluso la salida del técnico hoy por hoy es lo más conveniente. Esperemos que tomen decisiones. Ojo más allá del discurso público. Hay que estar muy atentos de qué es lo que puede pasar esta semana después del partido con Flamengo. Y sobre todo después del partido contra Unión La Calera. Pero está claro que es un equipo que necesita de manera urgente tomar decisiones. Y lamento bastante el silencio de Paz y Álvarez. Que son los que manejan el club. Hoy deberían salir a dar la cara. Esperemos que más tarde haya entrevistas en algún medio de comunicación. Por ahora y mientras grabo esto silencio absoluto de las principales cabezas de liga. Vamos con las calificaciones. Gavarini seis puntos. Claramente no está atravesando su mejor momento. Doce goles en cuatro partidos. Vaya que debe ser muy complejo. Perlaza cinco puntos. Un poquito potenciado por la asistencia en el primer gol. Kunti Caicedo cuatro puntos. Responsable directo en el tercer gol de Aucas. Y también tuvo algo que ver en el primer gol. Partido nefasto de Caicedo como casi siempre. Corozo cinco puntos. Flojito el partido de Moisés. Ayala cinco puntos. Habíamos hablado de que Ayala venía teniendo rendimientos como para ser titular. Acá realmente no dejó una buena imagen. Incluso hizo extrañar un poquito al Chavo Cruz. Medio campo bastante discreto. El rendimiento de Piovi cinco puntos. De igual forma para Lucas Villarruel. El bajón de estos dos jugadores es recontraevidente. Y vaya que preocupa. No son ahora mismo ni la sombra de lo que fue la dupla el año anterior. Ofensivos. Zunino cuatro. Viene siendo el jugador más flojo de liga. Johan Julio cuatro puntos. Ni como interior izquierdo. Ni como media punta. Un momento muy flojo del canterano. Muñoz cuatro puntos. De a poquito volviendo a esa versión del 2018. Lamentablemente. Cristian Martínez Borja cinco puntos. Obviamente por el gol. Luis Amarilla. De los cambios. Quizás todos regulares. Amarilla cinco. Jordi Alcibar también cinco. Biliarse cinco. José El Choclo Quintero cuatro puntos. Para mí al menos de los cambios que menos pesó en la cancha. Y Jefferson Troia cuatro puntos cinco. Tampoco fue una buena presentación del juvenil de liga deportiva universitaria. Calificaciones flojas prácticamente para todos. También es un reflejo de lo que está pasando a nivel individual y colectivo en el equipo. Semana de Copa Libertadores. Empezamos a pensar en Flamengo. De esta manera cerramos el video. Dale me gusta si te gustó. Comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Mundo Liga. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!